Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el marco del 152 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Enrique Peña reafirmó su compromiso de diálogo para transformar a México. En la celebración del 152 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que hasta el momento ha ejercido un gobierno democrático que respeta el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y de culto. He venido ejerciendo una presidencia democrática. Las elecciones públicas deben responder a las demandas de la gran mayoría ciudadana. Protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla con su vida. ¡Sí, yo creo! Así lo dijo en el mausoleo del general Ignacio Zaragoza, en Puebla, donde también tomó la protesta de bandera a los soldados anticipados, remisos y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional, clase 1995. En el lugar se llevó a cabo el desfile cívico-militar conmemorativo del 152 aniversario de la victoria del Ejército Mexicano en la Batalla de Puebla, al que asistieron los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Educación Emilio Choyfet, del Trabajo Alfonso Navarrete Frida, de Relaciones Exteriores José Antonio Mit, así como las secretarias de Desarrollo Social Rosario Robles y de Turismo Claudia Ruiz Maciú, entre otros. En el evento en el que participaron el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como el secretario de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos, de la Marina Almirante Vidal Soberón, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Roberto Flores, el mandatario habló del significado de la Batalla de Puebla, que se libró contra el ejército francés, que entonces era el más poderoso del mundo. Este día reafirmamos que México es una nación libre, independiente y soberana, y que sólo los mexicanos podemos decidir nuestro futuro. Ese es el legado de nuestros héroes del 5 de mayo. También participaron el presidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad, así como el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Víctor Manuel Georgiana, y el presidente Peña Nieto recordó a Juárez, como un mandatario que, a pesar de haber enfrentado momentos difíciles, sentó los principios de legalidad e institucionalidad en el país y evitó que otras naciones se apoderaran del territorio mexicano. Con información de Georgina Olson. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.